¡Ja ja 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 ja! Y venimos desde la V Tinia, somos de primer bachillerato y somos Ruth de Alicia, Elena de la Vistaria y Eva de la Paleta. Todas nosotras somos estudiantes del bachillerato de ciencias y hemos decidido presentarnos a este concurso para demostrar que no solamente la gente que estudia un bachillerato de letras tiene un gran afán por la literatura, sino que los de ciencias también estamos muy arregados a ella. Después de mucho meditarlo, para el texto opcional nos hemos decandado por un género que no suele ser elegido para la lectura, digamos, opcional, involuntaria, digamos. Y este género se trata del teatral y dentro de este género hemos elegido un monólogo llamado Una mujer sola que daría fuego. Este monólogo trata sobre una mujer que es maltratada por su marido y como está encerrada en casa, crea un personaje material que es la vecina. Bueno, hemos elegido este tema porque creemos que la violencia de género es un tema que está hoy en día muy afuera de pie y queremos representar como que en estos casos siempre las mujeres nos debemos mantener unidas. Y vamos a comenzar leyendo primero la obligatoria. Estos consejos no tenían que, y si se tomara acta de ellos, ofrecerían un curioso registro enciclopérico de esta ocasión mujerí que hace en el mundo más estragos de las revoluciones. Las dos hablaban lenguas bajas, para que no se enterasen cosas. Y era su cuchicheo rápido, ahogado, tremendo. A veces indicando decisión y sobresalto, a veces el entusiasmo de unir de acero. Los términos franceses que matizaban este coloquio se despejaban del tejido de nuestra lengua. Pero aunque sea clavando los tonalpileres, los hoy es un petal para que el exótico idioma de los trapos no pierda su fidelidad castigo. Rosalía, mirando un figurino. Sin decir la verdad, yo no entiendo esto. No sé cómo se apunirá atrás los faldones de la casaca de guardia francesa. Mirando, con cierto aturdimiento, al cual se sobrepone poco a poco su gran juicio. Dejemos a un lado los figurines. Seguirlos el brimente lleva al afectado y estrepitoso. Empecemos por la lección de la tela. Elijo usted la muselina blanca con su de fular, pues entonces no puede adoptarse la casaca. Rosalía, con decisión. No, escojo resueltamente el ros, el ros, la sé. Color de minas de rosa. Sobrino, me ha dicho que le devuelva el que me sobre. El ros, la sé, me lo pone a 24 reales. Mirando, meditando. Bueno, pues si nos fijamos en el glasé, yo haría la falda adornada con cuatro volantes, de unas cuatro pulgas. A ver, no, de cinco o seis, poniéndole al verde un bies estrecho de glasé verde naciente. ¿Eh? Rosalía, contemplando en éxtasis lo que aún no es más que una absorción. Muy bien. ¿Y el cuerpo? Milagros, tomando un cuerpo a medio hacer y modelando con sus hábiles manos en la tela las solapas y los faldones. La casaca parte francesa abierta en corazón, con solapas, y se cierra al costado sobre el tallo con tres o cuatro botones verdes. Aquí. Los faldones, me comprende usted, se abren por delante, así, mostrando el forro, que es verde como la solapa. Y esas vueltas se unen atrás con agotador. La dama, echando atrás sus manos, agotas su propio vestido en la calle, en aquella parte prominentísima, donde se han de dormir las vueltas con los faldones de la casaca. ¿Se enteraste? Resulta monísimo. Ya he dicho que el forro de esta casaca es de gros verde, y lleva al borde de las vueltas un rosé de cinta igual a la de los volantes. ¿Qué tal? Ah, no olvide usted que para este traje hace falta camiseta de Batista bien plegadita, con encaje valencians plegado en el cuello. Los puños, holgaditos, holgaditos, que caigan sobre las muñecas. Rosalía. Oh, camisetas tengo de dos o tres clases. Mira. He visto la que ya ha venido de París, a Pilar San Salomón, con el traje para comida y teatro. Con emoción estética, poniendo los ojos en brazo. ¿Qué traje? Cosa más divina. Rosalía, con ansioso interés. ¿Cómo es? Milagros. Falda de raso rosa, tocando el suelo, adornada con un volante cubierto de encaje. ¡Qué cosa más chic! Sobre el mismo van ocho cintas de tercio pelo negro. Rosalía. ¿Y bullones? Milagros. Cuatro órdenes. Luego, sobre la falda, se ajusta la cintura. Uniendo la palabra y la mímica descriptiva de las manos en su propio talle. ¿Comprende usted? Se ajusta la cintura a un manto de corte. Viene así y cae por acá, formando atrás un cogido. Un gran puff. Con entusiasmo. ¡Qué original! Por debajo del cogido se prolongan en el antón a los mismos bullones que la falda. ¡Pero qué bien ideado! Es de lo sublime. Vea usted. Así, por aquí. En semejante forma. Correspondiendo con ello solamente por un retursé. Es decir, que el manto tiene una solapa cuyos picos vienen aquí. Bajo el puff. ¿Entiende usted, querida? Rosalía. Envejecida. Sí, entiendo. Lo veo. Será precioso. Milagros. Expresando soberbiamente con un gesto la apertada colocación de lo que describe. Lazo grande de rasos sobre los bullones. Es de un efecto maravilloso. Rosalía. Asimilándose todo lo que ve. ¿Y el cuerpo? Milagros. Muy bajo. Con tirantes sucotos a los hombros por medio de lazos. Pero cuidado. Estos lazos no tienen caídas. La camiseta es de una novedad. De ser agullonada con cintas estrechitas de perciopelo. Pasadas entre puntos. Las mangas largas. Rosalía. Quitando y poniendo telas y retazos para comparar mejor. Se me ocurre una idea para la camiseta de este traje. Si escojo al fin el color de nitas de rosa. Deteniéndose mi ditabugla. Qué torpe soy para decidirle. El figurín. Recogiendo todo con susto y rapidez. Me parece que siento abrigas. Son insuplices estos tapujos. Milagros. Ayudándolo a guardar todo y atropellar a mi vida. Sí. Siento su cosecilla. Ay, amiga. Su marido de usted parece la aduana. Por lo que persigue los trapos. Escondamos el contrabando. Ratos felices eran estos para Rosalía. Los que pasaba por la marquesa discutiendo la forma y manera de arreglar sus vestidos. Pero el gozo mayor de ella era acompañar a su amiga a las tiendas. Aunque pasaba a responsables por no poder pegar las muchísimas cosas buenas que veía. El tiempo se les iba sin sentido. Milagros hacía mostrar todo lo de la tienda. Revolvía. Comparado. Pasaba del brusco antojo al frío del recépte. Recateaba y construía por adquirir diferentes cosas, cuyo importe cargaban en su cuenta. Rosalía, si algo compraba, después de pensarlo mucho y darme de vueltas al dinero, pagaba siempre a tocatejo. Sus compras no eran generalmente más que de retales, pedacitos o alguna tela anticuada. Para hacer combinaciones con lo bueno que ella tenía en su casa y refundir lo viejo, dándole visa y representación de novedad. Pero un día dio en casa sobre mis hermanos una manteleta. ¡Qué fiesta! ¡Qué manzana de Eva! La pasión del coleccionista en presencia de un ejército raro. El entusiasmo del cazador a la vista de una brava y corporenta rech. No nos da ni idea de esta fortuna referencia del trapo en ciertas mujeres. A Rosalía se liban los ojos de la soberbia prenda. Cuando una madre dependiente del comercio enseñaba un sutil de ellas, amontonándola sobre el mostrador como si fueran sancos vacíos, preguntó con timidez el precio y no se atrevió a rematearla. ¡Aplausos! Con fuerza. Está furiosa. Mira a la vecina y le sonríe, como expresándose. ¡Perdone la pararrota! ¡Pero es que a veces no hay más remedio! ¡Vuelve a trabajar! ¡Nerviosa! ¡No! ¡Claro que no era mi marido! ¡Estaría bueno! Pues no, no sé quién es. Es un maníaco telefónico. Me llama una, dos, tres, mil veces al día. Me dice guarrerías, cada pararrota, que ni siquiera vienen en el diccionario. Que yo las he buscado, oiga. Y nada. ¡Enfermo! ¿A mí qué me importa? Con un enfermo en casa ya tengo de sobra. No voy a ser de la enfermera de todos los guarros de la ciudad, ¿no le parece? Vuelve a sonar el teléfono. ¡Ya estamos otra vez! No pienso ni dejarle hablar. ¡Descuelga! ¡Oye tú, repugnante! Cambia de tono. ¡Hola! A la vecina, tapando el auricular. Es mi marido. Al teléfono. No, cariño, si no iba por ti, creía que era... Bueno, verás, resulta que hay un señor que siempre me está llamando. Y pregunta por ti. Dice que al ataco, terrible. No sabes bien. Está enfadadísimo contigo. Dice que le debes dinero. Así que yo, para asustarle, le he dicho lo de la policía. Otro cambio de tono. Asombrada. Claro que estoy en casa. Antonio, te juro que estoy en casa. ¿Dónde quieres que esté? ¿Qué número has marcado? Pues si te contesto yo, ¿dónde voy a estar, hombre de Dios? Que no he salido. ¿Cómo voy a salir si me encierras con llave? A la vecina. Fíjese, señora. Vaya elemento que tengo por marido. Al teléfono. Oye, no, no, no estoy hablando con nadie. Sí, he dicho señora, porque a veces me llamo a mí misma señora. Que no, que no. Que estoy muy alegre, Antonio. Y muy contenta. Más y más nerviosa. Estaba aquí, planchando y riéndome. De lo bien que lo paso. Gritando. Estoy contentísima. Cuelga. Grita con rabia el teléfono. Mira a la vecina, tensa y seria. Luego le sonríe en silencio. Ha recuperado el control. Ha visto. Tengo que mentirle. No, no sabe nada del mañar telefónico. Si se lo digo, me he montado un cidio. Sí, ya sé que yo no tengo la culpa. Pero es que él dice que si ellos llaman, es porque notan que me pongo nerviosa. Y entonces se excitan más y se masturban. Y que van a terminar por quitar el teléfono. Ya me dejan cerrada en casa, prisionera. Por la mañana, cuando sale, me encierra. Sí, él hace la compra. Plancha. Bueno, llaman de vez en cuando por si pasa algo. Pero ¿qué quiere que pase en esta casa? Si somos una familia muy tranquila. De pronto, deja de planchar. Mira hacia arriba. Trata de taparse el escote. El pecho izquierdo, una servilleta, el derecho con la plancha. Grita. ¡Que te estoy viendo, cerdo! A la vecina. Perdón un segundo. Aquí lo veo. No te molestes en esconderte. Que estoy viendo los prismáticos brillando al sol. Se coloca la plancha sobre el pecho y la quita enseguida. A la vecina. Ay, Dios, que me he planchado un pecho. Usted no puede verlo, pero es allí, en la ventana que está encima de la suya. Solo me faltaba ese mirón. No ve. Una pobre mujer ni en su casa puede estar a gusto. A la vecina. ¿La policía? No, no. Yo no la llamo. Porque, mire usted, ¿sabe lo que pasa después? Que viene. Extiende el informe. Quiere saber si yo estaba desnuda o vestida en mi casa. Si es que provocé al mirón con la danza del vientre. Y para terminar, yo, solo yo, acabo con una hermosa denuncia por hacer que ostenga el lugar privado. Pero expuesto al público. ¿Qué le parece? Que no, que no. Que prefiero arreglarla a su suelo. Desfuega de la pared la escopeta de caza y apunta hacia el mirón, gritando. Mira que te mato. Decepcionada. Ha oído. En cuanto ve la escopeta sale corriendo. El muy cobarde, cerdo con prismáticos. Deja la escopeta en la mesa. ¿La he hecho reír? Estoy loca. Lancha. Mejor loca que como estaba antes. Cada dos meses me cago a un frasco de soníperos. Todas las pastillas redondas que encontraba en el botiquín, a adentro. Hasta llegué a tomarme al farraga de las lónrices de los niños, por pura desesperación. O a cortarme las venas, como hace tres meses. Sí, las venas. Mira, aún me quedan las cicatrices, ¿las ve? Le enseño las manos. No, señora. Lo lamento muchísimo. Pero lo de las veras no puedo contárselo. Es una historia muy privada y muy íntima de más. No me siento con fuerzas. Nos conocemos muy poco. Cambio de tono. ¿Se lo cuento? No, no. Bueno, a lo mejor me viene bien desahogarme un poquito. Pues verá, es una historia muy triste. Fue por un muchacho. 15 años menos que yo. Y encima aparentaba menos aún. Tímido, torpe, dulce, delicado. No, tanto que hacer el amor con él hubiera sido como cometer un incesto. Pues yo lo cometí. ¿Qué? Pues el incesto. Hice el amor con el chico. Y sabe lo peor de todo, que no me daba nada de vergüenza. Todo lo contrario. Me pasaba el día entero cantando. Bueno, mientras por las noches lloraba. Eres una depragada, me decía. Se oye emocionado. Perdón, es mi cuñado que me llama. Un segundo, que enseguida vuelvo. Se asoma a la puerta del infierno. ¿Qué quieres, querido? Suena el teléfono. Cierra la puerta y corre a contestar. Diga. ¿Qué pasa, Antonio? A la vecina. Es mi marido. Sí, sí, te oigo. ¿Que si viene quién? El del dinero. Para sí misma. ¿Y quién es el del dinero? Ah, el que se pasa la vida llamando. Bueno, pues ¿qué le voy a hacer? Además, estoy encerrada. No voy a entrar por la cerradura. Ah, que tengo que hacer como que no estoy en casa. Que apague la radio, el tocadiscos, el televisor. De acuerdo. Como tú digas. A sus órdenes, míao, mi señor. ¿Sabes lo que te digo? Que aún voy a hacer algo más por ti. ¿Sabes lo que voy a ir a hacer? Voy a arretrete. Me meto en la taza de bate y luego tiro de la cadena. ¿Te parece bien? Anda, si encima se enfada. Que te aturta, guapo. Cuelga furiosa. Ha dicho que nada más llegar, me enfra la tortas. A mí, que si mi marido me pega. A mí, pues claro, vuelve a trabajar. Pero dice que lo hace porque me quiere. Que mía, adora. Que soy como una niña y él tiene que protegerme. Y para protegerme mejor, el primero a jorbarme es él. Me encierra en casa, me da de hostias y luego pretende que hagamos el amor. Y le importa a un bledo que a mí no me apetezca. Yo tengo que estar siempre dispuesta. A punto. Como en el descafé. Lavada, perfumada, depilada, pintada, cálida, voluptuosa, sensual, pero callada. Basta con que respire y sobretece un cuadro un bitito para que quiera que me gusta. Y a mí, con mi marido, no me gusta nada. Bueno, es que no siento, no consigo alcanzar. Me incómoda, no encuentro la palabra adecuada. La vecina se la sugiere. Eso es, esa palabra. Es que hay que ver qué palabra. Yo nunca la digo. Los regalitos de Agustín Caballero y la cesión de todas las ganas que había comprado para su boda despertaron en Rosalía aquella pasión del vestido. Su antiguo molestia, que más tenía de necesidad, de virtud, fue sometida a una prueba de legionosa y victoriosa. En otro tiempo, la pudencia de ti estuvo poneditrando los apetitos de lujo, haciendo los generadores que no existían, cuando el único positivo en esto era la imposibilidad de satisfacerlos. Es un incidente primordial de la historia humana y el caso eterno. El caso de los casos de cambio de fragilidad. Mientras no se probó la fruta, prohibida por aquel desdoméstico, todo marchaba muy bien. Pero la manzana fue mordida, sin que el demonio tomara aquí forma de serpiente, ni el otro ni más ruin, y adiós de molestia. El desastre de Camilo José Célio me parece que es un autor que tiene mucho renombre y que ganará diversos premios. Y lo que me sorprende es el gusto con el que él maneja los distintos registros de la obra. Camilo José Célio, Cajón de Sastre. Recordar no es volver a vivir. No, recordar no es volver a vivir. Llevamos toda la vida pensándolo y hace ya más de dos meses que nos decidimos a decirlo públicamente, en el prólogo de nuestras memorias. Recordar no es volver a vivir. Recordar significa seguir viviendo. Recapitular sobre cómo, de qué manera volamos, indefectibles, precisos, fatales hacia la muerte. La memoria es el marcial del dolor, la mina de la congoja, el venero del exigna al sobresalto. Nadie que quiera ser feliz, oficialmente feliz, busque el orden secreto de la revuelta arena del recuerdo. Ese desierto, ese diario cuyos personajes se ceban en nuestras propietarias. Recordar es el más lozano, caritativo momento. Saber que todavía hemos de seguir almacenando, por cuánto tiempo a un santo Dios, inmensa reserva de espanto, infranqueables montañas de contenido. De bendito amacor. Nacemos y comenzamos a copiar el material del mundo. Crecemos y nos empeñamos, obstinadamente, en ordenar lo que nos produce sangre en el alma y desazón en el cuerpo. Nos sobrecoja nuestra impotencia para imponer un pico a lo drágino. Un copas al caos. Pedir el hombre sin memoria sería tanto como pensar en hereje. Como soñar con el hombre manco de una de las tres potencias del alma, que sería un hombre desalvado, o en el mejor de los casos, desalcalado cuando menos. No, no renunciemos por los raros a la memoria. Lleguemos la pegada a nuestras espaldas como un doriente, pero en su sal de flotador. Recordar es la carta que nos ha dotado jugar la difícil suerte del maile de la vida. De nada de valer que queramos cambiar esa suerte que rige por leyes ajenas a nosotros mismos. Esa sal y cuya trayectoria, ya lo que hay sin estribos, ya ponderada y reposante de la visibilidad, no tenemos arte ni parte. Ni tampoco, como cantan las niñas de la brazuela, nombre ni carrito que le dale. La memoria no es, bien mirado, un rincón de nuestra cabeza. Ni siquiera el cauteloso y sonrío rincón de la ciba. La memoria es la cabeza entera, el cuerpo entero, la planta firme y titubeante del pie con el que hemos pisado por la vida, los ojos con que miramos, la mano con la que hemos abofeteado y acariciado, la boca que conoció los buenos y los malos sabores, la nariz cubrió el cadáver y la flor, el oído que escuchó en la mente el suspiro, la tónico a la obra y la desgarrada la voz del espalda, esa voz que ni empiezo ni acaba, como el círculo de los críos. No, y mil veces no, recordar no es volver a vivir. Viva la flor, la luciérnago, el mineral, los seres que no conocen la idea de la muerte, los seres que tampoco guardan memoria de la vida. Para los hombres, sentirse vivir es saberse morir. Y sobre esta vieja y cristiana idea se han levantado los más sólidos antirujos teológicos. El hombre nace para la muerte, que para los cristianos es la vibración, pero el jazmín nace para robar la estancia y el pájaro para cruzar el cielo con su suave batir de alas. Y el pájaro y el jazmín, porque Dios quiso no agostan sus días en el doloroso recuerdo de los días que ya fueron y que hay, ya no volverán a ser jamás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!